El espíritu humano, el espíritu de las personas, el espíritu de ti, anotó, primero espíritu que, santo, según espíritus que, de demonios, o huestes de maldad, y tercero que, el espíritu humano, el espíritu de ti. Entonces, toda manifestación espiritual obedece a estos tres puntos. Cuando usted ve que una persona, por ejemplo, viene a la misma iglesia, no se asusten los amigos, y lo vemos que de pronto empieza a llorar, y que mueve las manos, alguien puede decir, ¡Uy! Ahí está el espíritu santo. Pero quizá no es el espíritu santo, porque hay personas que a veces vienen a la iglesia, amigos, que vienen de la hechicería, que vienen de la brujería, que vienen practicando tantas cosas raras, que vienen visitando a los chamanes, y vienen a la iglesia, y cuando se escucha la palabra, ¿verdad? Lógicamente, la palabra tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús, y cuando alguien escucha la palabra, se sacude. Pero no es el espíritu santo, es el espíritu malo, que está en la persona, que se siente, ¿qué? Afectado. Entonces, ahí el que tiene el verdadero espíritu santo dice, ¡No! Ese hombre no es que está lleno de Dios, es el enemigo que no lo quiere dejar. ¿Sí lo entienden? Y el otro es el espíritu malo. Cuando una persona viene a la iglesia, de pronto empieza a llorar, y empieza a moverse así. Y usted dice, ¿es el espíritu santo? ¡No! ¿Es el espíritu del diablo? ¡No! Hay personas que tienen depresión, hay personas que tienen problemas emocionales. ¿Verdad? Angustia. Entonces, si vienen a la iglesia, un día vino, estaba un predicador nuevo en una iglesia, y él estaba predicando la palabra con mucho énfasis. Y cuando estaba predicando, se puso a llorar todo el mensaje. Entonces, una señora que está al frente, lloraba, lloraba, lloraba. Y ella viene y se arrodilla, y el predicador nuevo dice, ¡Gracias a Dios! ¡Oremos por esta señora que se ha arrepentido! Y la señora se levanta y dice, ¿a arrepentirme? Yo no me he arrepentido nada. Y dice, ¿y entonces por qué está llorando? Es que yo, cuando lo vi a usted que lloraba, me me dio pena, y yo empecé a llorar porque usted lloraba. ¿Se le entiende, verdad? Entonces, ¿ese es qué? Espíritu humano. Eso no es espíritu ni santo, ni espíritu del diablo. Ahora estuvimos bien en un culto, en una iglesia, y se inauguró un templo, y se cantó el himno nacional, en la iglesia, que no está mal, pero ahí yo vi que unas hermanas en medio del himno nacional decían, ¡Ay, mi padre! Cantando el himno nacional estaban quebrantadas, llorando. ¿Cómo le parece? Eso es espíritu santo. ¿Eso qué? ¿Qué es su mano? ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Y lloraban en el culto cantando el himno nacional. Yo dije, ¿hasta dónde viene cómo el creyente no diferencia? ¿Sí o no? No todo lo que pasa en el culto es de Dios. ¿Sí lo saben? No todo lo que pasa en el culto. Incluso los que estamos acá. Incluso los que dirigimos, los que predicamos, los que cantamos. No todo es de Dios. ¿Sabes? Hay una parte humana, que es nuestra. No digo que sea malo. ¿Dónde está el humano? Cuando la parte humana quiera tapar la parte divina. Y cuando un predicador venga y se mueva al salte y sea solo humano. Si usted es lleno del Espíritu Santo, dice ese hermano, predica bien, pero no siento nada en mi corazón. Pero hay otro predicador que no habla mucho, es como tímido, pero cuando él habla, usted siente en el corazón algo limpio. ¿Sí les ha pasado? Eso es que el discernimiento del Espíritu de Dios. ¿A cuánto le parece este tema determinante para ellos? Pueden aplaudir al Señor porque él es bueno, porque él nos enseña. Y acá hay los datos bonitos. Anoten, por favor. Anoten. No es un pensamiento prejuicioso de una persona. A ver, tradúzcalo usted con su palabra, que usted habla más bonito. Si anotaron, no es el pensamiento prejuicioso de una, hacia una persona. Tengan cuidado que hay hermanos demasiado espirituales que ven demonios por todas partes. Pero aquí no hay, no hay en esta iglesia. O sea, no sé, yo soy un poco nuevo, pero si a alguien le cayó, le cayó. Ven demonios por todas partes. En Uruguay había un compañero que me acompañaba a predicar, una persona nueva. Y el hombre misionero usted nombra de ayudante al que sea, porque no tiene ayudantes. Entonces, este ayudante mío, que no era colaborador, sino que él me ayudaba, porque tenía amigos. Él se sentaba ahí. Y cuando yo estaba predicando, ya traíamos personas nuevas. Me dicen, pastor, pastor, pastor. Pastor, la palabra es la palabra. Y como hay que cuidar, en una obra misionera usted tiene diez hermanos. Y si se le va uno, es como que se le va, si se le va cinco, se le fue media iglesia. Entonces, uno por cuidar la obra misionera, dice, a ver, ¿qué quiere decir hermano? Dice, pastor, pastor, detrás de usted, detrás de usted. A mano izquierda. Hay un demonio pequeñito, pequeñito. Cuidado, cuidado. Háganse para la derecha, para la derecha. Y yo decía, tenga cuidado, tenga cuidado. Se fue, se fue. Ah, gracias. Y saben que yo terminé un curso y me decía, pastor, estuvo sentado el papá de un demonio y el hijo de otro demonio escuchando la palabra. Entonces, yo si seguía con ese hombre, ya quedaba. Porque hay personas que van a iglesias donde son, ¿me hablan de qué? De los demonios, ¿sí o no? De pronto usted fue de esas iglesias. Quería hablar más del... Aquí estamos hablando hoy por el tema. ¿Sí está claro, verdad? Otra vez ni mencionamos, pero hoy es el tema. Ahora sí tenemos que hablar. Para que usted conozca. Pero hay iglesias donde le hablan y le hablan y... A la gente le gusta el morbo. La palabra morbo no solamente es hacia el corte sexual. Sino es lo que despierta y intriga. Le gusta a la gente la pelea. Y le dicen, el enemigo está golpeado, vencido y está en la paga. Y la gente entra en éxtasis. ¿Verdad? Y le dicen, el enemigo... Y usted pone como a peñarlo. Pero no. La iglesia debe sentir más la presencia de Dios. Cuando le hablan que Jesucristo vive por todos los hijos de los niños. Y que Él recibió todo lo que estaba en contra de su manifestación gloriosa. Por favor, hermanos, disentimiento del Espíritu no es prejuicio que usted tiene. Hay hermanas que a veces dicen, hermano pastor, esa hermana está de un demoníaco. ¿Por qué es que tiene un genio horrible y el diablo fue el mal genio, pastor? No, tenga cuidado. Pero aquí no hay esas hermanas. No. No. No, no. Tenga cuidado porque ven demoníos a todas partes. ¿Sí o no? Y dicen, ay, anda conseguida, anda conseguida la sierva. No, no. Por favor, no es ese criterio. Porque cuando alguien habla así, se puede meter en problemas. Porque quizá la hermana es llena del Espíritu Santo, pero tuvo un problema. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un problema de una vez? ¿Y cuantos de nosotros alguna vez no nos sentimos incómodos o como un poco molestos? ¿Cuántos nos hemos sentido molestos alguna vez todos? Pero eso no es un espíritu humano. Es que hay una condición humana. Pero pasa y vuelvo a sentir el gozo de la salvación. Hay un poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué este don espinicual no funciona en las iglesias? Escúchelo bien y anótelo. Porque precisamente está sobrecondicionado. Es decir, que en las congregaciones hay mucho prejuicio. Hay mucho prejuicio. Y como no hay discernimiento de espíritus, lo más fácil es echarle la culpa a qué? ¿Al diablo de todos? ¿Verdad? La hermanita va por ahí. Va a venir al culto. ¿Dónde está el zapato del niño? El zapato del niño. Y no encuentra el zapato del niño. El zapato del niño. Y dice, este diablo cochino que me pierde el zapato del niño. ¿Será eso o no? La mamita tenía que haber dejado la noche anterior el zapato del niño. Los dos zapatos. ¿Verdad? El zapato del niño. ¿Verdad? A veces el esposo dice, quiero irme con la camisa color rosada porque esa me gusta. Dice el hermano. Y la esposa le plancha la camisa blanca. Y dijo, no, rosada me gusta, rosada. ¿Verdad? Y la esposa empieza a decirle, uy, es que el demonio se refirió a este hombre. Eso no es demonio. Por favor, no anden hablando cosas que no son. Porque si se van a poner a hablar así algún día, sí, pueden llamar las fuerzas del malo. Mejor organizemos bien el tiempo y las cosas. Si están aprendiendo, ¿a ver cuánto estamos aprendiendo? Van a volver a decir esas cosas. ¿Los lo ven? No, ya no, estamos aprendiendo eso precisamente. Vamos hermanos queridos. Primera de Juan 4.1 nos dice ahí la palabra de Dios. Es importante lo que estamos estudiando. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Si lo tienen, ¿verdad? Estamos estudiando. Amados. Mira lo que nos dice el apóstol con mucho valor. ¿Qué nos dice? Amados. No creáis a todo espíritus falsos. ¿Sí o no? Sí. Es posible. Y esto le dice a la iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu. No, no. No creáis. Hay gente que ha llegado a las iglesias. Uy, que se han hecho pasar por lo más santo de los santos, de los santos, de los santos. Y a los pocos días, todo se convierte, ¿qué? En una secuela de maldad y de error. Por eso la palabra de Dios dice. No creáis a todo espíritu. Después, ¿qué dice? Veanlo. ¿Qué dice? Si no probad a los espíritus, si son de Dios. Responda, por favor. ¿Cómo se prueba un espíritu? A ver. ¿Cómo se prueba? Mmm, mmm, voy a probar ese espíritu. ¿Cómo se prueba la comida? Teniendo el paladar. Mmm, dice, qué comida. ¿Cómo se prueba el buen espíritu? ¿A qué tipo de prueba se refiere? Aleluya. ¿A qué tipo de prueba? A conocer si esa persona que dice tener amor, tiene amor solo con los amigos y no con los enemigos. ¿Verdad? Hay personas que en la iglesia, aquí, entre las cuatro paredes, hacen milagros, sanan enfermos, dan vista a los ciegos y andan en el aire. Pero en la casa. Pero en el trabajo. Pero en el vecindario. Ahí se prueba realmente ese espíritu. Cuando una persona viva, como vive aquí, en todos los órdenes de la vida. Diga gloria el nombre del Señor. ¿Se prueba los espíritus a través de qué? De la fidelidad a Dios. Y de tiempo. Usted sabe que hay pruebas de velocidad. Y hay pruebas de resistencia. Pero el camino de Dios es una prueba de velocidad o de resistencia. Resistencia. Hay personas que llegan a la iglesia y en enero son, ah, santo, santo, todo, todo, voy, visite, un ejército, hago todo, febrero. Marzo, junio, octubre, tuviembre, se va quedando. Hay personas que cuando iniciaron el camino eran una belleza. Y van pasando el tiempo, se van quedando. Están siendo probados. Pero hay personas, hermanos, que van pasando los días, los meses y los años. Y entre más tiempo pasan en el camino, más lo aman al Señor. ¿Dónde están aquí tus hombres y mujeres? De pasar los días, los meses y los años. Le seguimos amando a Dios con todas las fuerzas del corazón. Nosotros entonces, querida iglesia, tenemos que probar a los espíritus. Si son de Dios, ¿y cómo se prueba? Por medio del Espíritu Santo. Porque si usted es una persona de oración, ¿cómo se prueba a los predicadores? Aparte del fruto, se los prueba, ¿por qué? Por la palabra que predican. ¿Pero usted tiene que estar en la carne o en el espíritu para probar un espíritu? En el espíritu. Porque usted viene y se siente en la dominicana. Y usted quiere probar la predicación. ¿Cómo se la prueba? Espiritualmente. Usted tiene que venir con el paladar espiritual bien. Se sienta y dice, voy a escuchar la dominicana, a ver qué dice este mal pastor. Si lo que dice es de Dios, o lo que dice es de él. Y Dios, guarde que un pastor diga cosas del enemigo. Pero en los pastores de la iglesia, en los predicadores, lo que más hay que cuidar es ¿qué? Que lo que digan sea ¿de qué? ¿De Dios o del hombre? Porque ¿qué tal que yo me ponga aquí a predicar? Uh, yo soy esto, yo soy lo otro, yo, 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 yo. Por eso los testimonios a veces no son buenos. Hay hermanos que a veces exageran en los testimonios. Y hay hermanos que a veces toda la predicación es testimonio, 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 testimonio. Escuche bien. Y el testimonio Dios se lo dio para usted. Pero lo que Dios le dio para usted quizá no es para mí. Pero en cambio la palabra de Dios es para todos. ¿Sí está claro, verdad? Puede darle gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted se sienta, por eso es que cuando se anuncia un predicador a veces que se dice, vamos a degustar la palabra de Dios. Hermano, por eso no queda bien, excepto que usted sea enfermito, que en un culto donde esté escuchando la palabra esté dormido. Porque usted ha visto a alguna persona comiendo dormida. ¿Ha visto a alguna persona comiendo dormida? Yo creo que a los niños, sí. Están dormiendo, amados, come, come, come y abre la boca y come. Pero una persona adulta, no. Una persona adulta cuando va a comer está que... Los chefs, ¿qué dicen los chefs? Que el gusto entra por dónde? Por los ojos. Depende de cómo le acomoden el plato para que usted lo ponga. Pero si le revuelven el plato no le llaman la atención. Pero hay platos que usted ha visto en esos restaurantes caros, le acomodan. Y es lo mismo que usted hace en casa, pero allá hay una persona que estudia para qué? Para acomodar la comida. Y usted dice, ¡ay, qué bonito, veinticinco dólares! Y eso le puede dar en un agachadito tres dólares. Pero usted dice, ¡ay, nunca había comido esto! Es lo mismo que hace su esposa todos los días. Lo que pasa es que ella no estudia para acomodar eso. Pero cobre la hermana veinte dólares por ese almuerzo. Así es como debemos escuchar la palabra. ¿Sí está claro, hermanos? Cuando usted se siente ahí, diga, voy a ver qué dice el pastor o el diácono, la diaconisa, los predicadores de la iglesia. Voy a comer esa palabra. ¡Mmm! Me he venido a comer esa palabra. Por eso los que vamos a predicar tenemos que decir, ¡ayúdame, Señor, para no decir cualquier cosa! ¡Ayúdame, Señor, para hablar conforme a tu voluntad! ¡Ayúdame, Señor, para predicarle a la iglesia lo que necesita! ¡Gloria a Dios! Creo que vamos a mejorar todos los predicadores de la iglesia central y del Ecuador. Sigue. ¿Dónde discernimiento de espíritus? Estar en la iglesia. ¡Amén! Diga gloria a Dios. ¡Diga gloria a Dios! Un día me tocó escuchar a mí una predicación de una persona que fue a un país lejano. Y yo había juntado en ese país lejano como 50 almas nuevas, muy sediento de que el predicador iba a dar una palabra poderosa. Y cuando predicó, era como un témpano de lleno que venía de un glaciar. Y yo dije, ¡Señor, no puede ser que yo esté tan mal que no sienta, pero sienta un brío cuando este hombre predica! Y me puse muy triste. Lamentablemente a los pocos días, esa persona estaba fuera del ministerio. ¿Por qué? Porque ya no tenía, ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que le hace el ir de esta iglesia? Es que esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Desde aquí los predicadores, evangelistas, músicos, todos, aleluya, tenemos esa dulzura del Espíritu Santo. Y por eso usted tiene que tener la capacidad de discernir. Diga gloria en el nombre del Señor Jesús y apláudate con todas las fuerzas al rey. El poder y el nombre del Espíritu Santo. Quiero decirles que no nos quedemos solamente en los demonios que echan espuma. Porque a veces la gente dice, ¡Ah, yo no he hecho un demonio, quiero ver un demonio! No, 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 eso se llama morbo. ¡Ah, quiero ver! Dicen que tienen lengua roja, dicen que echan espuma. ¡Uh, dicen que tienen una fuerza que levantan diez personas! Y es verdad. ¿Cuántos de aquí han tenido experiencias de lucha contra las fuerzas del malo? A ver, levanten la mano. Pregúntenles a ellos, pregúntenles. Y no es nada bonito, nada bonito. El Señor se enfrentó a un espíritu, varios espíritus de demonios. ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? En Gala. ¿Verdad que en Gala? En Gala había un muchacho que estaba poseído de los demonios. ¿Y dónde dormía ese muchacho? A ver, díganlo fuerte, ¿dónde dormía? En los seculcros. ¿Por qué los demonios se sienten bien en los sepulcros? Porque allí está el espíritu de la muerte. ¿Por qué los hechiceros y los brujos y por qué los roqueros y metálicos se van a hacer conciertos a los sepulcros? Porque allí habita el Hades. Porque allí habita el Hades, el Hades, ¿verdad? La muerte. ¿Por qué no le hacemos culpa a los muertos? Porque tenemos al Dios de los vivos. Nosotros no le hacemos culpa a los muertos. Le hacemos culto al rey de gloria que se hizo el Hades. Al ponerle el Hades. Entonces el demonio andaba por todas partes. ¿Cómo será que lo encadenaban? ¿Sí han leído la Biblia, verdad? Le ponían grillos. ¿Y qué hacía él? Porque los demonios tienen una fuerza bestial, bruta. ¿Usted ha visto que cuando una persona se enoja y el enemigo lo toca? Hay mujeres que cuando se enojan, cachetean al esposo y lo levantan y... Esa no es la fuerza de ella, es la fuerza del man que la... ¡Amén, hermano! Dicen, ¡amén! ¿Y usted ha visto que me dio tanto dolor estos días en Santo Domingo? Al frente de la casa de mis padres, un hombre le daban con una piedra y le daban y le daban y le daban. Le daban con una piedra así en la cabeza y en la espalda. Creo que, pienso, yo no sé, había tomado algo ilícito, puede ser droga. Porque le pedían, ¿qué dónde está? 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 Me vas a decir, ¿dónde está? Y saca, shhh, tremendo cuchillo. Y el otro rojaba, no me mates, no me mates, colombiano, no me mates. Y uno viendo, claro que uno se va a meter, pero uno pudo ver que allí las personas, uno que saque un cuchillo y ya esté a punto de matar a otro, está totalmente poseído de la muerte. Y el enemigo vino para tres cosas. Hurtar, matar y destruir. Por eso cuando usted ha dicho, dice, no, no te quise decir. Cuando usted le dice al esposo, al esposo, al papá, al hijo, te voy a matar. Hay poder en Jesús, Jesús no lo que dice. Pero hay alguno que dice, ¡te voy a matar! Si me siguen molestando, ¡te voy a matar! Y camina para la suya, para la alma. Mira, los niños a veces dicen eso. Y el papá, ¡ay, qué lindo, qué lindo! No, hermano, cuando un hijo dice que lo va a matar, es porque la basura de la televisión le enseña que hay que matar. Y cuando tenga la oportunidad, no va a ser. Pero en cambio de nosotros hay un Dios que nos ha dicho, ¡te voy a dar vida! ¡Y te voy a dar vida en abundancia! ¡Jos, Salvador! ¡Y te voy a dar vida en abundancia, Señor! Y el enemigo tiene una fuerza bruta. Rompía las cadenas, rompía los gritos. No había quien lo controle. Se golpeaba la Biblia. Dice, ¿cómo tendría ese cuerpo? Sin comer, sin casa, sin papá, sin mamá. Abandonado, ¡puf! Viviendo en el sepulcro. Pero estando allá, el Señor Jesús se acerca a esa región. ¿Vale? Ayer pasamos por algunos barrios de acá. Yo no he salido nunca aquí a la ciudad de noche, nocturna. Y me paso descansando. Pero ayer sí, por el tema del fallecimiento del hermano, anduve una, dos de la mañana. Y el hermano que iba conmigo me decía, mire, fuimos por la calle 10 de agosto. Toda la gente ahí como que era las 7 de la noche. Y dije, mire, droga, mire, droga, mire, droga, 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 droga. Y por acá también. Lo de aquí el sábado y la noche, estos sectores, es como que todo la vida. De día no se ve nadie. Pero de noche la gente perdida, niños y mujeres. Mujeres vendiendo su cuerpo. Toda una hueste de maldad operando en la ciudad. Y a veces su hijito, su hija, le dice, voy a dar una vueltita al barrio. ¿A qué barrio? Me voy con el amigo de la esquina. ¿A dónde? Si donde lo quieren llevar es a huestes de miseria, de tinieblas, de maldad. Pero cuando íbamos caminando por esa calle, vemos un encorbatado que venía caminando. Eso fue temprano. ¿Y quién era? Un hermano apostólico del nombre de Jesús que iba con su hilo en la mano. Y yo decía, en medio de esta oscuridad, hay un pueblo que adora y bendice a Jesús. Cristo en los hombres. Y no le dicen que se hagan los que está enganchar o que tienen que respetarlo. Porque saben que tenemos al único Dios Todopoderoso. Los demonios cuando vienen al Señor, vienen corriendo y se postran. ¿Por qué? El ser humano sabe que tiene una necesidad en el alma. No importa la condición en que esté. Si usted ve al hombre que está metido en droga hasta que no puede más. Él sabe que tiene esa condición. Que hay un Dios que lo puede ayudar y lo puede liderar. Levante sus manos. Lo que le digo es espíritu. El que tiene discernimiento de espíritu se está sintiendo el peso por esta ciudad. Yo me acuerdo de lo que había anoche y me da un quebrantamiento tremendo. Cuando usted tiene discernimiento de espíritu ve eso y dice, ¡No puede ser! ¡No lo acepto! El que no tiene discernimiento de espíritu el hermano ve que la gente peca hace lo que quiera. ¡Ah, pues está bien, está bien! Eso le pasa. Hacen lo merecen. Ese siempre fue así. Pero el que tiene discernimiento de espíritu dice, ¡No! ¡Ese es una vida! ¡Ese es un alma! ¡El enemigo lo tiene confundido! ¡Ese es un amigo lo tiene acabado! ¡Pero así como me libertó a mí! ¡Él lo ha libertado a Él porque Jesús es el más grande libertador que jamás ha existido. Los que estén de acuerdo con esto levanten las manos al cielo y aplaudan pero con toda la fuerza de su corazón ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡No se detenga! El discernimiento de espíritus hace que usted y yo entendamos cuando una persona realmente está poseída por el mal. ¿Se escucharon, verdad? A veces hay hermanos que en cambio son tan humanistas que viene una persona y le dice, ¡No! Lo que pasa es que lo que tiene es un dolorcito de cabeza nada más. Eso ya se le va ningún ya se le va Eso es un espíritu humano Pero la persona que tiene el discernimiento de espíritus dice, ¡Pastor! ¡Ojo! ¡Ojo que esa persona no es ningún dolor de cabeza humano! Un día yo estaba cuando el nuevo era pastor nuevo tenía 20 años y me llevaron una persona para que ore y yo oré y dije, ¡Ya váyase! Pero había una persona anciana en la fe conmigo y me dijo, ¡Pastor! ¡Con respeto le digo! No es dolor de cabeza lo que siente esa mujer Me dijo, ¡Esa mujer tiene algo raro! Mejor dígame que se tiene un tiempo y vamos a orar y como era un hombre de oración y de Dios yo le dije a mí, hermano, le agradezco por decirme y nos pusimos a orar nos pusimos a orar y nos pusimos a orar cerramos la puerta de la iglesia y a la media hora que ella también se había, entre comillas, puesto a orar se levanta de la banca como un monstruo gigante a buscar cuchillos para querer matarnos no es un dolor de cabeza en un espíritu de destrucción de muerte un espíritu de destrucción de la obra y el hermano lleno del Espíritu Santo hablando en lengua me dice ¡A eso yo me refería! Esta tiene espíritu de muerte de destrucción de codicia entonces siendo yo un novato pastor dije Señor respáldame y levantamos las manos a los cielos e invocamos el nombre poderoso del Señor Jesucristo y toda la hueste de mandarme y de ella es por tierra ¿por qué? porque no hay nadie que esté delirido ante la presencia del poder más grande y más autoso que hay por eso mi amigo ha decidido en esta mañana que aquí hay nadie que está siendo perturbado por el enemigo pero hay poderes en el nombre del Señor Jesucristo para que tú entiendas que ese margenio no es humano que esa depresión no solo es humana sino que hay una valvura en tu corazón pero en esta hora el poder es Jesús para que esa amarilla valvura salga de tu corazón y en esta hora que puedas ser libre hay alguien aquí que quiere invocar el nombre de Jesús hay alguien aquí que quiere invocar el nombre de Jesús por eso les he dicho en los cuentos varias veces no sé si ustedes han escuchado he dicho a ver los hermanos que tienen y salviniendo de espíritu que hay una cosa quien le entiende cuando el pastor dice eso y empiezan a llamar y empiezan a orar y empiezan a hablar en lengua porque empiezan a decir Dios me está diciendo que me tomen cuenta para mí ¿saben por qué? porque en cada iglesia Dios tiene gente madura tiene gente santa gente que mira más allá de lo normal hay gente que mira el problema hay gente que mira la enfermedad hay gente que mira el pecho de la iglesia las paredes de la iglesia y está bien comunidad pero hay otros que miran que en cada culto hay una lucha con unas cuestas de maldad y esa lucha no se la gana solamente haciendo dos o tres cosas esa lucha se la gana echando que Jesucristo que tiene poder y que venció en el Calvario toda la muerte y final quiero pedirle a alguien que le mande su voz y los aplausos a Juan el Señor Jesús tiene poder y no se la gana y no se la gana usted era pastor yo no estoy en el morgado del libro y no se la gana pero sabe que la primera instancia del enemigo es la perturbación del maligno a veces el creyente está orando y hay una voz que le dice Dios no te escucha a veces está escuchando usted la palabra y el Señor le dice ven a los pies de Cristo y hay una voz del enemigo siempre haces lo mismo y eres mentiroso a veces usted quiere consagrarse y hay una voz del enemigo que dice no te consagres que te va a dejar tu esposo o tu esposa a tus hijos no le sigas a Dios porque se va a nojar tu familia esa voz no es la voz de Dios hay una voz de Dios que aquí te dice esfuérzate y ser valiente porque eso te da en la corona de vida esfuérzate y ser valiente que salga de vida salga de vida y hay personas usted pregunta a los que cometen crímenes baja la cárcel un día y visita a los que cometen crímenes y díganles que pasó porque hizo sabe que le van a decir hubo la voz que me decía mata mata a mi esposa mata a mis hijos mata a mi padre aún hubo una voz que le decía mata esa es la voz del diablo oh no le hagas acaso esa voz esa voz no sirve para nada pero ahora le hagas una voz una voz linda que te dice venid a mí los que están trabajados y cansados que yo los haré descansar escucha esa voz linda que me dice venid a mí con el que tiene hambre y 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 con el que tiene sed y con el que tiene agua en la vida eterna venid a mí que gozó en el camino la verdad y la vida el señor jesucristo lo emprendió a los remontos del canadero y el canadero después de los libres jesucristo 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 levanten sus manos si no han hecho nunca el indigno ahí sentado levanten sus manos y su voz y por el discernimiento del espíritu que Dios en nuestra iglesia empieza a observar todas las artimáticas del diablo que está utilizando para engañar incluso a los que están aquí el enemigo le dice no te toman en cuenta nunca te van a tomar en cuenta nunca vas a hacer algo en la iglesia mira que siempre son los mismos mira que nunca te han valorado mira que no atienden tu caso deja el camino le dice vuélvete atrás y usted está creyendo últimamente pero le pido que le pida perdón a Dios que le diga perdón a mi Señor si en algo yo fui infiel escuchando las voces que no debía Señor yo no estoy aquí dígale por cargos ni por aplausos ni por títulos ni por grados en la iglesia yo estoy aquí porque fui un mil pecador y lo único que yo quiero es que tu nombre siempre esté metido en mis huesos que tu espíritus salgo nunca te va a dar hombre que tanta salida ¿A cuántos dios nos está hablando? ¿A cuántos dios nos está hablando? ¿Qué te crees? No nos queremos de enojo No nos queremos de resentimiento No nos queremos de orgullo Puede ser el colaborador más importante de la iglesia Sé humilde como el Señor es humilde Sé santo como el Señor es santo No le debemos caminar en el hijo Ninguna obra de Padre Padre Penece en esta iglesia Esta iglesia es que siempre llena De su gloria, de su gloria, de su gloria De su gloria, de su gloria, de su gloria De su gloria, de su gloria Puede ser el piso aplaudido Puede ser el piso aplaudido Puede ser el piso aplaudido Cuidémonos de tus falsos maestros No sé si para ti se ha levantado algún falso maestro A ver si no ores, no ayudes, no ingines, no ofrendes, no diezmes, no tesoetes No le hagan caso Por Dios, no le hagan caso Así sea su papá, así sea su mamá Así sea el hombre más antiguo, la mujer más antigua Si no habla conforme a la palabra Si no habla conforme a la palabra, no le haga caso Al contrario, reprenda en el nombre de Jesús Con un espíritu contrario Con un espíritu contrario a la verdad Cuartaos 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 No se haya abastado por el amor Caridad de vuestra firmeza Que ni más el mago Que ni más el mago Acuérdese Que ni más el mago Quería el poder Porque pensaba que se compraba, ¿qué cosa? El poder con qué? Con dinero Qué lindo con los hermanos que aquí tienen dinero Que Dios los bendiga No los bendiga, ya los bendiga Pero su dinero aquí no compra nada No compra nada Si es sube, pero no compra nada Sus ofrendas, sus dientes son la bendición Qué lindo Pero con eso usted no va a querer comprar nada Porque Pablo lleno del Espíritu Santo En el hijo de mi más Oh lleno de todo engaño y de toda maldad Hijo del diablo enemigo de toda justicia Quiero pedirles Que levantemos las manos a los cielos Si usted se sabe ese texto que dice Examíname, oh Dios Y qué dice Y pruébate Y pruébate Y pruébate Y pruébate Y pruébate Y pruébate Y pésame Mira si en él hay camino de qué De perversidad Y guíame Aquí está el origen del discernimiento del Espíritu Yo sí quiero que él me dé una mirada completa En mi vida Y yo quiero que él empiece mirándome a mí A los diáconos A los diáconos A los diáconos A los músicos A los canzados A los que están allá arriba Dicladme A los diáconos Si hay algo que no te agrada De mi Perdón Si miras que en mí hay algo de codicia, de ambición, de vanidad, de vanagloria, sácame lo, dígame. Si de pronto en la mente de alguien hay deseos de violencia, de revanchismo, de fornicación, de adulterio, de inundicia, de laxivia, de falsa doctrina, sácame lo, dígame. Y si hay alguien aquí agradecido con él, quiero pedirle a la iglesia que se postre delante de Jesús. Venga para acá ya, amigo. Venga hermano, vamos a orar por ustedes. Arrodillémoslo, toco. Venga que si hay espacio para nosotros. Disciérneme Señor, disciérneme. Si el Espíritu Santo disciérneme nuestros corazones, nosotros vamos a discernir los corazones de nosotros. Nuestra ciudad de Guayaquil tiene una cantidad de legiones de maldad que tienen a millones de personas confundidas. Nuestro país tiene millones de personas confundidas. Levanta. 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 Hay una linterna de Jesucristo que penetra nuestra mente y nuestro corazón. Cuatro. El Espíritu Santo. ¡Voy! ¡Uuuh! Jesúsrate. Eso está bien Los que están allá en la pared de afuera Pilar de adiós que los dos A ver a alguien que los que está aquí Me voy a decir Lléname Con tu salto Es tu herido Cuando la iglesia está llena de gloria No hay lugar para el regalamiento Cuando la iglesia está llena de poder No hay lugar para la salvación de malta Cuando la mamá pasaba Cuando la iglesia está llena de gloria Los que están allá de avecanos Cuando la iglesia está llena de gloria Yo creo que la iglesia está llena de gloria No hay lugar para la salvación de malta Cuando la iglesia está llena de gloria ¡Gracias! 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 es reto del espíritu interminado en ella. Corte a su fe en el nombre, y en su forma de y sin conencia ... ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 en esta hora gloria a Jesucristo aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesucristo mañana ha sido una mañana de toda bendición para la iglesia del Señor Jesucristo